Una de las zonas más afectadas, pues, fue la colonia Zapata en el 2017, el día de ayer. Esto fue lo que vivió la gente, salió de sus casas por unos minutos, por varios minutos, quedó todo suspendido. Por varios minutos la gente estaba en la calle, en los vehículos detenidos, la gente, pues, prácticamente orando, esperando que eso no arreciara, una situación verdaderamente intensa la que se vivió aquí en la colonia Zapata, la zona cero del 2017, donde usted recuerda, pues, una manzana fue borrada prácticamente por el terremoto. Estas son imágenes de lo que se vivió minutos después, segundos después de este temblor. Y esto fue lo que nos dijo una persona que vendía tamales aquí, vende tamales ahí en la esquina de la calle 20 de Noviembre, con Francisco y Madero, y que refleja, pues, lo que se vivió de parte de todos los vecinos de esta colonia. Escúchalo usted. Ay, cómo crees que la gente es temblorosa ahorita. Siento que se me subió la azúcar, no veo bien hasta allá. Y la gente acá alrededor, ¿qué hizo? También, ya se fueron a una nana buscando fusivos y todo eso. Sí. Debló mucho, mira, y luego aquí estoy viendo el cablerío, el tamarino, le digo, ay, Diosito, que pare, que pare, que pare, porque si no, me siento así, media borracha.